Aprobado en general 3x1, quedó el proyecto en segundo trámite que suprime la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos. Los senadores manifestaron su preocupación por las motos no homologadas y piden prioridad para clonaciones y falsificaciones de placas patente. Hacienda y Subdell informaron de la distribución de lo recaudado por el proyecto de Royalty Mineiro. Parlamentarios aseguran que las regiones no tendrían la compensación suficiente, mientras privados difieren de las cifras oficiales sobre lo que tributan en la actualidad. Pese a intentarlo, las comisiones unidas por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia no llegaron a acuerdos. La posibilidad de modificar el título del texto o clarificar la situación de la identidad de género no regularizada hicieron pedir al Ejecutivo una propuesta al respecto. El proyecto que permite a los pescadores artesanales desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región no ha recibido grandes apoyos de parte de los involucrados, al menos en las audiencias que continuarán la próxima semana, Norte y Sur se declaran más a favor de la protección de recursos y priorizar otras urgencias. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.